Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de ronca oprimida, estando fuertemente resfriada y afónica y sin poder grabar vídeos, y viendo cómo todas las controversias pasaban por delante de mis narices sin yo poder hacer nada, y llegando tarde a la polémica de la película de Lightyear y de la inclusión forzada no, forzadísima que tiene. Y hay que ver hasta dónde ha llegado esta polémica, si hasta Dross ha padecido una enorme cancelación en Twitter por este asunto. Si queréis que comente la polémica de Dross con Lightyear y su basadísima reacción, dejádmelo saber en los comentarios. Porque la inclusión forzada es real, y cuando hay inclusión forzada se siente. Bueno, obviando todo esto de Dross, hoy vamos a repasar todo este asunto y todos los frentes que se han abierto, y así vamos a tratar de realizar un análisis de la forma más completa posible. Así que adelante con la intro. En primer lugar, a mí la peli no me pareció mala del todo. Obviamente no está a la altura de otras pelis como Ratatouille o WALL-E, y además tiene algunos momentos que son bastante, bastante aburridos. Pero por como está desarrollada la trama, me parece que se ve como una historia más orientada a un público un poco más adulto que para uno infantil. Así que creo que en principio le intentaron dar una impronta de madurez. Dicho esto, la escena lésbica me parece realmente una chorrada. Como parte de la historia incluso hasta está bien integrada, en una escena que incluso me parece bastante tierna. Una que muestra el desarrollo de una familia como medida del paso del tiempo, desde que estas chicas son novias hasta que son ancianas, tienen hijos, tienen nietos y mueren. Y eso, contado al estilo Pixar, pues queda bastante emotivo. Insisto, lo estoy comentando como escena dentro de la trama de la película y cómo encaja en esta, que me parece bastante acertada. No obstante, no se me pasa por alto que más allá de esto, parte del marketing de la película se basó en promocionar precisamente esa misma escena. Este detalle, aparte de convertir la campaña de marketing en un auténtico desastre, sí que convertiría la escena de inclusión LGBT en una escena de inclusión forzada por motivos políticos. Y quiero que esto quede muy claro. Recordemos que los trabajadores de Pixar se amotinaron con la ley Don't Say Gay para obligar a Disney a posicionarse contra Ron DeSantis en Florida. Os acordaréis aquella proposición para que nos enseñara ideología de género a los niños menores de 8 años. Y es que, después de este tipo de presiones, que vengan cosas como esta, nos demostraría que Disney no lo ha incluido por voluntad propia, sino por exigencia de un colectivo. Y adivina qué es incluir algo porque una fuerza externa hace presión para ello. No obstante, si he llamado a esto polevicasa es porque ha llegado a generar otras polémicas paralelas en torno a la principal, así que vamos a ver algunas de ellas. Una noticia que me llamó bastante la atención fue como muchos medios se hicieron eco de lo de Cineplanet de Perú, y algunas sedes de estas salas de cines colgaron un cartel advirtiendo que la película contenía ideología de género. Cosa que en realidad me parece bien, porque como os he explicado antes, esta escena sí que es ideología de género. Lo es desde el momento en el que está incluida en la película por exigencia de Pixar hacia Disney y no por un deseo orgánico del creador de la obra. Y esto se puede demostrar por la campaña que vienen teniendo empresas asociadas, como Marvel, tratando de asociar su marca a estas causas. Campaña que la propia Pixar ha llevado más allá de los mensajes de apoyo, haciendo alusión a ciertos proyectos de ley y tachándolos de discriminatorios. Proyectos de ley que, por ejemplo, tratan de evitar que un adulto se pueda poner en un aula a hablar de sexo con niños de 6 años. ¡Madre mía! ¡Cuánta maldad discriminatoria y patriarcal! Y por las presiones estamos ahora viendo como Disney poco a poco está cediendo y abrazando esta corriente. Eso sí, no caigamos en la falacia que usan los progres para definirnos a nosotros cuando hablan de este asunto. Una cosa es la ideología de género, que es una motivación política progre. Y otra es la homosexualidad, que es una tendencia natural sin nada que reprocharle. El problema aquí no son las personas homosexuales o la homosexualidad, es el lobby LGBTQIA+, representante de la ideología de género. Y esta brecha se puede demostrar con personas como Valentina Ortiz, como Isaac Parejo o con Madan in Spain, que supuestamente pertenecerían a este colectivo, pero sin embargo lo rechazan frontalmente. Entonces, ¿la película muestra homosexualidad? Sí, y no habría pasado nada si no supiéramos que viene motivada por una cuestión ideológica y de política de izquierdas. Y es que ese es precisamente el problema. ¿Os queda clarito así, progres, o os hago un esquema con colorines? Y ya que hablamos de los wokes, tengo que pararme un momento en las estupideces que se han sacado de la manga para defender su trinchera. Como este artículo, que defiende la escena argumentando que ya en sus tiempos, Bugs Bunny daba besos gay y no indignaba a nadie. Madre mía, las cabezas progres, cada vez están peor. Primero, lo de Bugs Bunny no eran besos gay, era una táctica que tenía para enfurecer y desconcertar a sus enemigos. Y a veces incluso a sus amigos, porque recordemos que es un personaje lunático, lunitunes. Pero vamos, que la cosa no tenía nada que ver con la homosexualidad y mucho menos con el romanticismo, sino con el sarcasmo y con el humor. Cosa que los progres ya se han olvidado de que existe. Y segundo, si había alguien que se indignaba con aquello, erais vosotros, los progresistas. Por eso ya no lo hace más en las animaciones modernas, porque es políticamente incorrecto. Es decir, esa situación que tanto alabáis ahora para defender el beso lésbico en Lightyear, ya no existe más por culpa de vosotros. Oye, esto de estar contradiciéndoos todo el rato, ¿cansa mucho o se lleva bien? Luego tenemos a nuestra queridísima Victoria Alonso, productora ejecutiva de Eternals y responsable del bochornoso momento de Salma Hayek y la Virgen de Guadalupe. Ella se puso el traje de superhéroe, sintió algo en particular. Cuando me lo puse, se lo me volvió a parar. Vi mi cara, vi mi cara, vi mi cara, vi mi cara, en el traje de superhéroe, y vi la cara de todas las niñas. Esto fue una cosa. Y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos, que hemos esperado tanto este momento. Ay, qué ridículo. Sí, la cara morena de la Virgen de Guadalupe. No es que ella se me vino todo encima. Intentando poner su granito de arena para la campaña de marketing de Lightyear, Victoria Alonso definió la escena del beso como una actualización de la familia. Y esto es en concreto lo que dijo. Es importante que la gente pueda expresar en su cultura cuál es la realidad de nuestra cultura. Toda persona tiene derecho a vivir como quiera y, por tanto, a no demostrarlo en su país. En Estados Unidos, ese beso es una actualización de la familia y lo seguiremos mostrando. Ojalá el mundo lo acepte. Ay, Victoria, Victoria, Victoria. Como fenómeno social, la homosexualidad está prácticamente aceptada en todo el mundo, a excepción de cierto tipo de regiones de las que hablaremos en un momentito. Pero antes, permíteme que te diga, Tokaya, que si me hablas de las familias homosexuales como una actualización, es normal que levante la ceja. ¿Acaso la idea no era que conviviésemos todos juntos en armonía? ¿A qué viene entonces eso de actualización? ¿Es que lo que había antes estaba desfasado? Siguiendo con declaraciones a su favor, también están las palabras de nuestra queridísima Gata de Schrödinger. En pleno 2022, esta anecdótica escena de un beso entre dos mujeres ha causado un revuelo y boicot casi nunca visto a una película. Luego diréis que la homofobia está superada y que no tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Desolador. No, Rocío, no. Quienes han causado revuelo y boicot por una escena anecdótica han sido precisamente los defensores de la misma, ya que lo han usado como uno de los principales elementos para la promoción de la película. Curioso, para algo supuestamente anecdótico, ¿no creéis? Pero en algo sí que le doy la razón. La película efectivamente ha sufrido boicot. Vamos a verlo. En medio de la controversia, Lightyear no logra despegar en taquilla. Lo de Lightyear no logra despegar lo he visto en varios medios y no sé si es un chiste intencional o un juego de palabras accidental, pero me encanta. Pero centrándonos en lo que nos ocupa. Cada vez se está confirmando más que Lightyear se está convirtiendo en un fracaso de taquilla. Cabe aclarar que no porque la esté yendo a ver muy poca gente, sino porque está yendo menos gente de lo esperado. Importante matiz. ¿Pero por qué? ¿Por qué le está pasando esto a una película tan nostálgica, con una animación tan genial y una estética tan cautivadora? Pues a lo mejor tiene que ver que la cinta haya sido prohibida en al menos 14 países. Y como nos explica Anima, estaríamos hablando de países de Oriente Medio y Asia. Países que tienen poco que ver con el patriarcado blanco capitalista y esa supuesta homofobia que todavía persiste en Occidente, según Rocío Vidal. No obstante, es este grupo demográfico el que se está comiendo todo el señalamiento por parte de los progres defensores de la película. Y es que, como también señala Tati, es muy curioso como estos activistas de Chichinabo solo hacen campaña en los países donde, precisamente, no se ha censurado la película. Y no en aquellos donde sí. Ya sabéis a qué países me refiero, a esos donde no se puede comer jamón. ¿Qué pasa? Que enfrentaros a esos otros os da un poco de miedete, ¿verdad? Venga, que no pasa nada. Seguid pataleando a nuestro lado, que por lo menos así estáis más seguros. Y sé que lo hemos usado muchas veces como meme, pero es especialmente grave ver cómo esta gente pierde el tiempo llevando estas proclamas a donde no hacen falta. Y donde sí hacen falta, no solo callan, sino que atacan a los que se deciden a salrabos por ellos y criticar a uno de los pocos opresores que resulta no ser ficticio. Y le darán mil vueltas. Pero ellos son los primeros que saben que aquí se les tolera y pueden desplegar aquí todas sus proclamas y exigencias de inclusión. Y es que esa es otra cosa por las que este movimiento falla. Aunque suene muy bonito, el término inclusión siempre será forzado. Pero esto mejor os lo explica Inocente Duque. El principal problema que tenéis es que no sabéis la diferencia entre inclusión e integración. Y lo voy a explicar de una forma muy, muy, muy sencilla para que lo entienda todo el mundo. Mirad este cuadro. Ahora imaginad que me vienen los del colectivo del color azul y dicen, oye, ese cuadro no tiene azul. ¿Por qué no incluyes el azul? Hacemos un ejercicio de inclusión y metes el azul. Entonces llega Disney a este cuadro y le dice, ah, venga, vale, voy a incluir el azul. Y hacen esto. Poc. Ya está incluido el azul. ¿Te gusta? Sí, ¿no? A mí no. Ahora vamos a integrar el azul en el cuadro. Y quedaría así. Ya está el azul integrado. Incluido. Integrado. Lightyear es una historia bonita. Una buena película de ciencia ficción con muy buenos referentes, como por ejemplo Interstellar. Una película que a pesar de toda la polémica progre habla de algo tan básico como el arraigo y la familia. Del paso del tiempo y de la importancia de cultivar la amistad. Pero una campaña de marketing basada en lo LGTB ha hecho que la aparición de un beso lésbico en la película deje de ser algo integrado para pasar a ser una proclama. Una proclama de activismo político que no entiende que no se puede considerar algo orgánico y anecdótico si te pones a promocionarlo como algo extraordinario. Esto es lo importante. Son ellos los que se han cargado la película a base de dar la matraca con sus discursos LGBT. Y también de señalar al que opine distinto. En cualquier otro contexto no habría habido absolutamente ningún problema porque como digo es una historia de amor tierna y entrañable y que además se siente natural. Pero cuando metes las arpas a arreglar algo que no está roto lo acabas dejando peor de lo que estaba que es justo lo que han hecho los progres con Lightyear. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. 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 Chao.